En la procesión del amor Nuestra Señora de la Asunción recibe nuestras carnes por ofrenda Al milagro del amor saca vendas ahora que nos sonríe Asunción Nuestra Virgen del desamparo llora por dos fieles desnudos y dementes Que entre saliva, besos, lenguas, dientes olvidan de la soledad las horas Y en alegre procesión la abandonan Ahora que nos sonríe esta ciudad prendemos sirios y velas en ronda A la Virgen de dos que se enamoran En un pasillo de la eternidad superficies de placer que se adoran Superficies de placer Dejo que ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!